Según la PNC, este vehículo era conducido por Miguel Alejandro Gómez de 27 años y se dirigía en el carril que lleva del paso a desnivel el Jaguar al monumento bienvenido a casa. Sin embargo, perdió el control y se atravesó el separador central y terminó en el carril contrario. Afortunadamente, no colisionó con ningún otro automóvil. Solo daños materiales tenemos desde el accidente. El conductor queda detenido. No se practica la prueba porque se negó. No solamente. ¿En evidente estado de debilidad? Sí, evidente estado de debilidad. Bueno, creo que algunos lo vieron ahí, que estaba agresivo. En el kilómetro 11 y medio de la carretera Comalapa también fue detenido por el delito de conducción peligrosa José Elías Pérez, de 46 años, quien conducía este camión al que se le había explotado dos llantas. No, que el 911, el 911 reportaron que este vehículo venía con las llantas explotadas. Ah, entonces un equipo 911 lo interceptó acá y cuando lo intervino, se percataron que conducían en esta debilidad. Las autoridades policiales lamentaron que en los últimos días los accidentes de tránsito por la imprudencia al volante se hayan incrementado y pidieron a la población evitar manejar en estado de debilidad a pocos días de las vacaciones de Semana Santa. Walter Morán, TCS Noticias. Gracias.